... Omar, es importante este contacto con todos los ferreteros para brindar un mensaje no solamente que hace a las virtudes técnicas sino también este ida y vuelta y un poco aclarar muchas dudas que seguramente tengan a la hora de ser aplicados correctamente los productos Nogopag. Exactamente, la idea es que todas las personas que participan se lleven algo de conocimiento y de poder sacarle todas las dudas que existan sobre nuestros productos. No solamente tener en cuenta que al vender un producto también que sea de un buen precio y que justifique la calidad sino que sea aplicado de la mejor manera para desplegar todas sus virtudes que ustedes hacen en la formulación. La idea es brindar un servicio más que ninguna otra cosa donde está la correcta aplicación de los productos para que sean más duraderos. Claro, irse conforme de este tipo de charla también es una fidelización con los ferreteros que son sus verdaderos aliados. La idea de Nogopag como fábrica de pinturas es que ser aliados exactamente como dijiste vos de los ferreteros y de los pintureros y de trabajar mancomunadamente para el éxito de ambos. Bien Oscar, ¿y sabés que tuvimos oportunidad de dialogar justamente con el presidente de esta entidad, esta cámara, que les ha abierto las puertas a ustedes? Así que es importante que compartamos con toda la teleaudiencia la presencia de Nogopag aquí en Rosario, aquí en esta cámara de ferreteros. La verdad que es un orgullo esta noche tener a la gente de Nogopaint y una de las cosas que voy a decir en la apertura precisamente es esto. ¿Por qué? Hace un año cuando nuestra cámara recién estaba teniendo los primeros meses de vida y estando trabajando en Buenos Aires, en Expo Ferretera, uno de nuestros miembros de comisión me viene a decir que había una persona que quería hablar conmigo porque quería hacer un evento en Rosario. Esa persona era Diego Pietro Boni y fue la primera persona que se acercó a nuestra cámara prácticamente sin conocernos y sin nosotros todavía poder demostrar lo que íbamos a hacer. Así que la verdad que estamos muy muy contentos de tenerlos hoy en nuestra casa. Claro, porque es una manera de fortalecer y prestigiar al sector y este verdadero compromiso que las empresas tienen con los ferreteros porque no solamente la relación que se va fortaleciendo con el tiempo en la comercialización de los productos, sino este compromiso de brindar mensajes didácticos al sector. Bueno, siempre nosotros nos propusimos traerle al ferretero de Rosario herramientas. ¿Cuáles son las herramientas? Todo esto que aprende aquí, las actualizaciones empresarias. Un ferretero que se actualiza, que aprende, después va a presentar su mostrador de una forma competitiva y se va a diferenciar. Y precisamente es importantísimo esto. ¿Por qué? Porque nosotros nos diferenciamos de las grandes superficies. Las grandes superficies que de una manera muy fría exhiben algo en una góndola y el cliente se tiene que servir sin una explicación. El ferretero es un poco el médico, ¿no? Que interpreta al cliente. ¿Pero por qué lo interpreta? Porque tiene que aprender también. El oficio se aprende en la calle, en la vida, con las empresas, en este tipo de demostración que nos vienen a dar, a enseñar. Y después de esa forma le podemos responder recién al cliente bien. ¿No es cierto? Sergio, nosotros desde hace muchos años, más de 30, decimos que estamos donde el trabajo es noticia. Y hoy es noticia la presencia de Nogopain aquí, que no hace más que reafirmar un crecimiento también de una pyme bien entrerriana, bien de nuestro interior del país y qué mejor fortaleciendo la entidad que ustedes representan. ¿Qué cantidad de ferreteros agrupa esta Cámara? Bueno, la Cámara agrupa aproximadamente a 3.000 ferreteros, porque nosotros no nos olvidemos de que abarcamos todo el sur de Santa Fe. No todos todavía no han llegado a la Cámara. Igualmente los representamos, porque cuando uno consigue una conquista, la conquista es para el socio y para el no socio. Necesitamos el apoyo de que la gente venga, se asocie, esté con nosotros. Pero bueno, es así, uno trabaja para todos.